Y precios de alimentos de la canasta básica están por los cielos. En un recorrido realizado en mercados de la ciudad, observamos un alza considerable en los precios de frutas y de verduras. Algunos productos, como la cebolla, pasaron de 15 a 25 pesos el kilo. Bueno, ya de limón ni le hablo, de 18, 20 pesos, a 45 y 55 pesos. La papa de 12 a 20, el jitomate de 15 a 36, el aguacate 60 pesos el kilo, frutas como la manzana de 40 a 60 pesos. Bueno, la fresa le pega a los 100 pesos, la naranja 20 el kilo. Sobre esta alza, los comerciantes señalan que se debe a las heladas que han caído y que han afectado la producción de frutas y de verduras, mientras que las amas de casa, claro que ya empezaron a resentir el alza en los productos. La cebolla es por el que llueve mucho y según de que le menten el, ¿cómo se llama? La cola, se llega a pudrir. Mira, como ese se pudre. Es el que afecta, ¿cómo se llama? La cebolla. Por eso está cara. Y el, ¿cómo se llama? El limón también, por el, ¿cómo se llama? De que llueve mucho, los raíces se pasan de humedad y ya se empiezan a, ¿cómo se llama? A pudrirse las raíces. Sí, esto todo está caro. ¿Qué dicen las amas de casa? ¿Ya compran menos? Dicen, pues según dicen que nosotros las subimos para que ganemos, pero no, fíjate, pues casi no ganamos nada, porque a veces nos llega a pudrir el jitomate, de que no hay mucha venta. Muy caros, ahora sí. Más caro que he visto es el jitomate. ¿Cuánto está? Ay, está como en 30 algunos. ¿El limón, señora? El limón también está caro. La cebolla también está cara. Sí, compro menos, compro menos de todo para que alcance. Que nos aumentaran, para que nos alcanzaran para comprar.